¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adoramos en la soledad de la habitación Adoramos ante los análisis Que no salieron como esperábamos Adoramos ante la escasez Ahí es donde más que nunca Tenemos que adorar Ahí es donde realmente Tenemos que adorar Porque lo bueno Todos son buenos cuando las cosas están bien Cuando las cosas están mal Ahí está el problema Pero ahí es donde Dios quiere pesar nuestro corazón ¿Pero qué hacemos nosotros? Ahí la palabra que usamos muchas veces es la queja avanza ¿Conocen la queja avanza? ¿Les suena verdad? El playo avanza Vamos a llamarlo así ¿verdad? Entra en su presencia En vez de entrar en su presencia Con acciones de gracia Porque a pesar de no tener todo lo que querés Dios ya te dio mucho Y te está dando mucho Empezamos a quejarnos Y aún así le culpamos a Él De nuestras malas decisiones Que nos llevaron a malas consecuencias Señor ¿Por qué permitiste eso? Te advertí Y nunca me hiciste caso Y ahí entramos en ese En ese bucle De Ingratitud Inconformidad Y en vez de adorarle en el lugar correcto Empezamos a quejarnos Y Dios quiere que le adoremos siempre Él no es el Dios de las buenas situaciones solamente Él es Dios de todas las situaciones Buenas y malas Él siempre está ahí Y esa adoración no es tanto porque Él es un ególatra Esa es la adoración más Es para calibrar nuestros corazones Sanar nuestros corazones Yo no sé si a ustedes les pasa ¿verdad? Pero cuando yo estoy triste o estoy mal Yo cuando entro en la presencia de Dios Realmente Yo siento que Él Pone un bálsamo a mi corazón Y me sana Yo a uno, dos, tres días Estuve muy triste Tuiteo inclusive Ustedes piensan que yo quito un libro De repente hablo de mi corazón Pero no, trato de decirme Y este mundo ingrato Te odio Laura Y no Porque eso usamos Ahora usamos de psicólogos En las redes sociales Yo digo Que algo bueno Y mi esposa yo sé que hace lo mismo Algo bueno puedo quitar esta situación Y pongo algo que va a construir en los demás O de alguna manera van a tener la empatía Y van a saber que no están solos Hace poco puse Dos, tres días atrás Hay cosas que ya no se pueden hacer nada No sé si leyeron ¿Y qué hacemos cuando ya no se puede hacer nada? Nada No, lucha Apartate Apartate Yo me aparté un rato Entregalo a Dios Y todo el momento Yo le entrego a Dios Mi corazón Pero a pesar de eso Todavía nos sentimos impotentes Frustrados Enojados Tristes No, vos tenés que seguir Yo estoy orando Yo entregué a Dios Pero hay veces que me Shhh Aislate Y espera que se te pase Todo divino eso Pero aún ahí Mejor no emitas oraciones Que sean de queja Si es que no lo vas a hacer con sabiduría Abrí tu boca para adorar a Dios Yo también hablo una vez No quiero orar No quiero hablar Porque estoy, no sé Desencajado Pero sé que no me voy a quejar tampoco Y en último caso Espero un rato Minutos A veces pueden pasar horas Una vez voy a pasar un día entero Tengo que dormir ese día Para el día siguiente Amanecer mejor Y ahí en vez de quejarme Porque el problema no se fue Sino mi estado de ánimo El que mejoró Me explico No porque mejor esto de tu ánimo Quiere decir que tus problemas se fueron ¿Entienden? Ya saben ya Entonces ¿Qué hago? Ahí empiezo a orar Y decir Señor Ahora estoy mejor Te quiero agradecer por todo Te adoro Señor Porque fuiste tan bueno Me proveíste Señor Te adoro porque me hiciste pasar esa noche Que para mí fue difícil Estuve triste Que ni siquiera quería hablar contigo Y no me exigiste que te haga esto Sino que me bancaste Yo sentí tu presencia Y eso está bien No, tenés levantarte Todo Yo ya prediqué una vez Eso es el arroyo de sorbean En YouTube Si quieres Hay veces que Dios no quiere Que hagan nada Que Dios quiere Te sientes Y te tranquilices Y esperes Y descanses No, estamos exigidos Hacer todo lo que quieras Pero ¿Qué pasa? En esos momentos de desesperación Nos quejamos Y es lo que le pasó Al pueblo de Israel Justamente Y es la historia Que quiero leerle Está el número 14 Una historia un poco larga El pueblo de Israel Era un pueblo Que se quejaba Constantemente Siempre No importa Que hacía Dios Jehová Ellos se quejaban Una de cal y otra de arena Gracias por el maná Pero ¿Dónde está el agua? Gracias por el agua Pero ¿Y el vino? ¿Y dónde? No le gusta nada Ay, eso del pueblo de Israel Vos son igualito Yo soy igualito Oraste tanto por ese hombre Y hoy este desgraciado Espera un poco Hasta ayuno hiciste Tanto quería hacer trabajo Y ahora no lo aguantaba Tus jefes El famoso guaraní Que ya me hicieron Lo de comunicación No diga tanto guaraní Porque se nos vea afuera Bueno El guaraní es presivo No nos decidimos nunca Así somos Y el pueblo israelí Miren Los israelitas Se rebelan Contra Jehová Dice Números 14 Del 1 Vamos a leer Vamos a ir salteando Dice Entonces toda la congregación Gritó Se quejó Y dio voces Y el pueblo lloró Aquella noche Y se quejaron Contra Moisés El hombre de Dios Contra Aaron Con el sacerdote Todos los hijos En la congregación de fe Yo pensé que todo Iba a ser color de rosa Y iba yo a estar corriendo Por una pradera Con rosa Ese tipo lo que es No sé Bariloche Estuvimos hablando mucho Bariloche O en los alpes Suizos Fue así cuando te convertiste No tuviste más problemas ¿Verdad? Si tuvimos problemas Pero eso no fue Lo que me vendieron Entonces te vendieron mal Dios nunca te prometió Que no iba a tener problemas Dios te prometió Que aunque tengas problemas Él iba a estar contigo Siempre Y esa es nuestra paz Entonces estos Se empezaron a quejar Porque Dios Les llevó Hasta lo que era La tierra prometida Los espías vinieron Con el informe ¿Se recuerdan los dos espías? Dos de ellos Le dijeron Mire Efectivamente La tierra es Lo que dice ser Una tierra que fluye Leche y miel Había todo lo que dijo Dios que había Pero Yo prediqué eso La vez pasada De los doce Diez dijeron No vamos a poder Conquistar esa tierra Es tierra de gigantes Y guerreros Está ocupada Lógico que está ocupada Si era una tierra hermosa Pero dos dijeron Claro que vamos Conquistar Si Dios no prometió Vayamos y pensamos No Y el pueblo Decidió escoger A los diez Que a los dos Que eran José y Caled Que le daban El informe De parte de Dios Y ahí ocurre Esta historia Y ahí empezaron A quejarse Ahí empezaron A decir No era lo que yo esperaba ¿Por qué no Nos morimos nomás De esclavos O en el desierto No Y tal cual Con su boca Pidieron lo que quisieron Y Dios lo otorgó Esa generación Murió en el desierto Cuidado Como abrís Tu boca En la presencia Del Señor Por eso te digo Adorá nomás Agradece Y en todo caso Si tenés Alguna queja Con humildad Señor Esto me duele Señor Esto es algo Que a mí Que a mí Me quebranta Señor Ayúdame Pero no Vaya Si vos También Para que Insiste Venir Cuidado Y miren Lo que dice En el versículo 10 Entonces Toda la multitud Habló De apedrearlo A quien A Moisés A Arón Y a los otros Pero la gloria De Jehová Se mostró En el tabernáculo De reunión A todos los hijos De Israel Y Jehová dijo A Moisés ¿Entienden lo que dijo? Hasta cuando Me ha de irritar Este pueblo Hasta cuando No me creerán Con todas Las señales Que he hecho En medio De ellos Hasta cuando Vas a dudar De Dios Después de Todo lo que Él hizo Con tu vida Después de Todos los milagros Que Él ya Ocasionó En tu vida Y después Viene un problema Y dudas Otra vez de Él Volve a decir Cuando Mira lo que Dios Permite Y de cuántas Él te salvó Y dice que Jehová Se irritó Y le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo Voy a aguantar A esta gente? Entonces viene el castigo En el versículo 20 Dice castigo A Israel Entonces Jehová dijo Yo lo he perdonado Conforme a tu dicho Antes Entre el 11 y el 20 Dios da una sentencia Le voy a matar a todito ¿A qué? No Dios es amor Dios es amor Pero no es Dios es cordero Amén Y león A un cordero Ve Andamos A hacerle así Un león Qué lindo león Si Trasle por su oreja Tenemos que conocer Bien la persona Dios Dios no es malo Dios es bueno Pero también es justo Dice que en el versículo 11 y 20 Dios dice Bueno esta es la sentencia Van a morir todito Dice que Moisés Por favor Le pidió que nos haga eso Señor que van a decir de vos Que le trajimos aquí Para morir Le empezó a convencer Entre comillas A Dios Dios lo que está haciendo Era probando También el corazón De Moisés Como líder Y Dios le dice Le perdono Por vos Y acá viene Versículo 20 Entonces Jehová dijo Yo lo he perdonado Conforme a tu dicho O sea Moisés Porque vos me pediste Yo le perdoné Más tan ciertamente Como vivo yo Dice Jehová Y mi gloria Llena toda la tierra Todos los que vieron Mi gloria Mis señales Que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado Ya diez veces Y no han oído mi voz 23 No verán La tierra De la cual juré A sus padres No Ninguno de los que me ha irritado Lo verá Pero Escucha A mi siervo Caled Por cuanto hubo En el otro espíritu Y decidió ir En pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entro Y su descendencia No tendrá Lo tendrá En posesión El corazón De Caled Y dejó su vez Fue diferente A la de Nueva Él dijo Dios nos va a entregar Si hay gigantes Si enorme desafío Si hay problemas Pero Dios Me dijo Que nos va a entregar A ellos Yo les voy a entregar ¿Tenés el corazón Y el espíritu preparado Para recibir Lo que Dios Quiere darte? Esa es la pregunta ¿O estás irritándole A Dios Con tu incredulidad? ¿O estás irritándole A Dios Con tu quejavanzas? La vida no es fácil Es difícil Nadie está Exento De tener problemas Ni los pastores Pero ¿saben qué? Te pregunto nuevamente ¿Te quejas? Yo soy muy quejón Yo lo admito Mi carácter Me traiciona Yo estaba adorándole Y a Dios Le enseñé al Señor Ayúdame con mi carácter Mi carácter Me traiciona Señor Mi carácter Es una muchas bendiciones Para mi vida Y para muchos Pero también Es un problema Para mí Entonces Dios No quiere cambiar Mucho De hacer tu carácter Lo que Él quiere hacer Es pulir tu carácter Dejarlo bueno Mejorarlo Y tratar de Eliminar lo malo Y pulir lo que No se puede eliminar 100% Pero muchas veces Nos traiciona A nuestro carácter Entonces de repente Yo como tengo Un espíritu Me gustan los desafíos Es más Yo me deprimo Cuando tengo Cuando está todo bien No sé si me explico Quiero algo Que me mueva la sangre Yo veo que Dios Usa eso para bien Pero también Mi problema es que Cuando no pasa Me quejo Y es ahí Donde yo tengo Que agarrar Y moldear mi carácter Al de Dios Y empezar A adorarle Y si no voy A abrir mi boca Para adorarle Me callo Y si voy a decirle Algo que me molesta Porque Dios quiere Que le digamos Cosas que de repente A nosotros Nos molestan Eso no tiene problema Lo haga con humildad No contra Él Sino a Él Me explico Yo no me quejo De Dios Me quejo Ante Dios De las situaciones Que a mí me Trabajan Gente Tenemos situaciones Difíciles En realidad Que levanten las manos Ahora mismo Hay gente viendo Y vos pensás Que Dios No sabe Vos pensás Que Dios No ve Tu vida Y vos decís ¿Por qué Pío no hace Ya algo? ¿Verdad? Y Él sabrá ¿Y mientras ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos? ¿O qué hacemos? Adoramos En su presencia Esperando En Él Porque yo te voy a decir Una cosa Todos levantaron La mano Prácticamente Y el que no levantó Fue por cohuar No más Porque legalmente Todos tenemos problemas Tu problema Tiene fecha De vencimiento Sí o sí Hermano Yo le digo Ni siquiera profético Es así Tiene fecha De vencimiento ¿Cuándo va a ser? No lo sé Pero sí sé Que mientras La tormenta dure Yo tengo un refugio Y ese refugio No es el culpable De mi tormenta Ese es mi refugio Nosotros le queremos Culpar al refugio De nuestras tormentas No es así Aprovecha el refugio Y entra en Él Mientras la tormenta Dure Jehová Es tu refugio Dice la Biblia Dice la palabra Del Señor No es el causante De tus problemas Él lo puede solucionar Sí Pero hay cosas Que Él permite Hay cosas Que Él lo va a solucionar Pero lo importante Es que Él prueba Nuestro corazón Constantemente Hay una frase Que usamos Muchas veces Los pastores Es que tenemos Que saber Adorar a Dios Del lado correcto Del mar Cuando Egipto Pasó el mar En seco Dice la palabra Dios Ahí le adoró Al Señor Pero ya era tarde ¿Por qué? Porque el milagro Ya estaba ahí Pero antes de que El mar se abra Del otro lado Ellos que hicieron Ay vamos a morir Acá está el mar Y allá viene el ejército Pero Dios En su misericordia Abrió el mar Hermanos Si nuestra actitud Correcta Es adorar Del lado correcto Del mar ¿Cuánto va a agradarle Eso a Dios? Yo cuando se solucione Mi problema Voy a realmente Servirle a Dios Adorarle a Dios Congregarme Ser feliz ¿Por qué no le adorá A Dios? Del lado correcto Del mar Antes Que las cosas Ocurran Porque vos no le adorá A Dios Ni le amás a Dios Por lo que Él te da Vos le amás Y le adorá a Él Por quien es Él Amén hermanos Es como que yo Tengo tres hijos Hermosos Antes de ayer Le llevé a la escuela De fútbol Porque un compromiso Que hice el año pasado Y no cumplí muy bien Este año voy a cumplir Porque nadie me va Jugaron súper bien Mi hijo No hay los hijos Que juegan mal Para los padres Pero en serio A tal profesor Me dijo Muy bien jugó Y yo no digo Wow Que bueno Ya veo Ya el Barcelona Real Madrid Yo como padre Me corresponde El 25% Yo no pienso así Yo ni pienso en eso Yo no estoy invirtiendo En ellos Para que mañana Me reditúan No sé De por ahí Son médicos O algo así Y no Yo lo hago Por amor La otra Analicé así Más o menos Cuesta caro Tener hijos Hermano Cuesta muy caro Es más Yo creo que El 70% De mi presupuesto Se da en ellos Y no ven Recomiendo nada Colegio Comía Eso después Se va al baño Y ya se fue De tu inversión Pero vos pensás Que yo pienso En eso Ahora nomás Estamos pensando Mualda Pero No me imagino Mi vida sin ellos Porque yo les amo Y con gusto Es más Me encanta Ver cómo comen Me encanta Ver cuando agarro Y le compro un juguete Y juegan por esos 5 10 minutos Que le gusta Aproximadamente Me encanta Cuando tienen Buenas calificaciones Ese para mí Es mi retribución Dios te da Tanto 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 No se merece Por lo menos Un gracias Señor Somos como Nuestros hijos A tu hijo Vuelve a comprar No sé Y eso me pasó Mil veces A vos te habrá pasado De comprar No sé Un auto A control remoto Y después Escucha Al heladero Pasando enfrente Papá Compra un helado No Vos nunca No me compras Nada Y mientras Estás jugando Nunca he escuchado Esa frase Sí Pero pastor Son niños Y vos Sois igualito Con Dios Y yo también Cuando Lo que me vas a Ven decir ¿Qué? 40 años Esposa Hijo Esto Aquello Ropa Te faltó Que comer ¿Qué? ¿Qué? Nunca me compras Nada Señor Dios Dios cuando dijo Que tenemos Que tenemos Que tener Un corazón Como niño No se refería A eso hermano Se refería A la inocencia De creer Incondicionalmente Mis hijos saben Que si yo O mamá Le prometemos Algo Le vamos A cumplir El tema Es cuando Vos le decís Muy temprano Te torturan Hasta que llegue El día Entonces vos Tienes que decirle Cerca del día O sea Si vos le prometes Esta navidad Te voy a regalar Esto Fuiste durante Los siguientes Once meses Te va a torturar Como si fuera Que mañana En navidad Entonces Tienes que decirle Más o menos El 20 de diciembre Entonces Tres, cuatro días Nomás la tortura Pero saben Que vos vas a cumplir Porque vos Le amás Dios Cuando te falló Que levante la mano Aquella persona Sin miedo Si es así Yo quiero hablar Después contigo Que Dios Te falló Por favor Dale una mano ¿Por qué Lo va a hacer otra vez? Dios no falla hermano Pero muchas veces No concedió Lo que hice Él no concedió O vos fuiste Que hiciste algo Que impidió Que eso se dé Otro Él no concedió Porque no te ama O andás a ver De qué Te estaba Salvando Es que el ejemplo De mi hijo Otra vez Papá Comprame una moto De 250 Cilindradas De motocross Y tiene 8 años 7 años Y no le compro ¿Soy malo? Papá Lo es malo ¿Te recordás Cuando le pedí Una moto A los 7 años Y no me compró? Por supuesto Porque le amo No le compré Porque se iba a matar No sé si me explico Hay veces Que le pedimos Cosas a Dios Y Él no nos da No porque sea malo Sino porque Es demasiado bueno Ahora ya entendemos Menos por qué No salió la relación Con tu novio Y novia ¿No sabes De qué Le estaban salvando A los dos? Descansen En el Señor ¿Pero cómo Descansamos en el Señor? Adorándole Agradeciéndole Yo quiero seguir adorando Un ratito más Mirá Nos quedan 15 minutos Para las 9 Que es el horario normal Yo quiero pasar El ministerio de la danza Yo quiero adorar con ustedes Pero quiero que adoremos Con el corazón correcto Agradeciéndole Tener algún problema Tener alguna queja Es el lugar correcto Para poder hablarle a Dios No quejándote De Él Sino Quejándote ante Él De situaciones Que a vos te afligen Si mi hijo viene Y me dice Papá y vos No soy culpable Yo capaz que ahí Me bloqueo ya No sé si me explico Ahora si dice Papá me pasó Estoy llorando Yo le voy a querer Escuchar Y yo le voy a saber Qué pasó Porque le amo Y desde por ahí Me dice Algo yo puedo ayudarle Yo quiero saber ¿Por qué no entramos así En su presencia hermano? Y si hoy vos estás Con miles de problemas Yo estoy seguro Que es así Porque todos levantados La mano Tienen muchos problemas No esperes Que se abra el mar Para empezar a adorarle Ahora ya adorarle Aunque venga El ejército de Egipto Gigante allí Para destruirte Y de este lado Usted es contra el mar No está contra la pared ¿Verdad? Estás contra el mar Y digas Señor Si me trajiste de aquí No es para verme morir Señor Yo sé que algo Vas a hacer Y mientras espero Te adoro Señor Amén hermano Vamos a ponernos de pie Un ratito Mira Vernal Againstys Jesús ¿Por qué no entrete